El Ministerio Público de Honduras indicó en un comunicado que el Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa ordenó la apertura del juicio oral contra Cardona, para el que aún no hay fecha señalada. El Tribunal Hondureño ordenó la apertura del juicio contra Cardona, quien está detenido en la capital después de que el Ministerio Público cuestionó los múltiples retrasos improcedentes en el proceso judicial por parte de la defensa de Cardona, pues desde agosto de 2017, la audiencia preliminar se reprogramó en cinco ocasiones. El exviceministro de Recursos Naturales y Ambiente de Honduras, que está recluido en la penitenciaria central en la principal cárcel de ese país centroamericano, es acusado de abuso de autoridad asociada a la ampliación de una licencia ambiental para el proyecto hidroeléctrico Aguasarca, iniciado hace cuatro años por la empresa hondureña de desarrollos energéticos Sociedad Anónima de ESA, con financiamiento de bancos extranjeros. El tema cobró relevancia cuando fue asesinada el 3 de marzo de 2016 la activista ambiental Berta Cáceres en la ciudad de La Esperanza, quien se oponía al proyecto en el occidente de Honduras por considerar que causaba daños principalmente a comunidades indígenas lencas, algo que rechazan los ejecutivos de ESA. El exfuncionario detenido desde octubre de 2016 supuestamente autorizó en 2013, sin informar previamente a la comunidad indígena la ampliación de la capacidad generada de Aguasarca de 14 a 21,7 megavatios, según denuncia el Ministerio Público. Darío Roberto Cardona, quien ostentó el cargo de viceministro de Recursos Naturales y Ambiente durante el gobierno de Porfirio Lobo, también autorizó la ampliación de la licencia ambiental ADESA, sin consultar ni informar a las comunidades de la etnia lenca a la que pertenecía Cáceres, por cuyo crimen hay ocho personas detenidas.